Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 357 del manga de Boku no Hero Academia y bueno en esta ocasión tenemos un capítulo impresionante ya que si la batalla de Endeavor contra All for One continúa demostrándonos la enorme voluntad y poder de Endeavor aunque sin duda alguna al final del episodio All for One nos demuestra porque es el villano final y más inteligente de Boku no Hero Academia honestamente honestamente All for One no deja de sorprendernos y ya veremos lo que está planeando realmente además de que si al parecer después de muchísimos capítulos Deku finalmente ha regresado pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo 357 está titulado esto es grave un héroe herido y esto básicamente hace referencia a una frase que me encantó por parte de All for One el cual nos dice que no hay nada más peligroso que un héroe herido honestamente esta frase me pareció espectacular pero bueno ahora si comenzamos con el episodio como recordaremos en el capítulo anterior Endeavor logró ponerse de pie una vez más para continuar con la batalla lanzando uno de sus ataques más poderosos en contra de All for One obviamente en este episodio a pesar de la potencia del ataque de Endeavor All for One logra resistirlo aunque menciona que eso estuvo demasiado cerca y a pesar de que si tenía contemplado el regreso de Endeavor nunca pensó que él fuera capaz de hacer que reviviera la humillación de aquel día nuevamente haciendo referencia a su batalla con All Might no sé si a la primera o a la segunda pero en ambos casos fue humillado así que básicamente podríamos decir que All for One sigue traumado por todo lo que All Might le ha hecho y bueno es en este punto donde tenemos una de las viñetas más tremendas del episodio ya que justamente All for One menciona que no hay nada que dé más miedo que un héroe herido mientras observamos a Endeavor el cual como recordaremos perdió su brazo derecho pero a pesar de esto es capaz de seguir peleando ya que observamos como puede acumular fuego en donde le hace falta su brazo para lanzar golpes de extrema potencia pero bueno antes de lanzar el golpe observamos como Endeavor aumenta su velocidad para así acercarse rápidamente a All for One siendo reforzado al parecer por el mismísimo Hawks y afortunadamente a pesar de que en el capítulo pasado vimos a Hawks muy mal herido al parecer todavía sigue consciente e incluso apoyando a Endeavor en esta situación de hecho hace lo mismo que vimos en la batalla de Endeavor contra el Nomu de alta gama es decir quemar sus plumas para así aumentar la potencia de fuego de Endeavor un recurso bastante interesante aunque lamentablemente para Hawks él va a quedar casi inhabilitado ya que tenía pocas plumas y todavía las está quemando aún así sabemos que Endeavor es la última esperanza y bueno sorpresivamente para All for One y para nosotros al parecer la idea de seguir peleando en el aire se ha terminado ya que si Endeavor sabe que debe acabar con All for One lo más pronto posible y observamos como con ese puño de alta potencia estampa a All for One contra el suelo en un escenario francamente tremendo obviamente esto genera un gran conflicto entre los héroes que se encontraban en el campo de batalla ya que como dije el plan era que Endeavor acabara con All for One en el cielo pero en este momento al parecer hubo un cambio de planes rápidamente Hawks le pregunta a Endeavor por qué no utilizó su Prominence Worm en este momento es decir su técnica más poderosa a lo que Endeavor responde que si no se dio cuenta que All for One cambió completamente a una posición defensiva por lo que si usaba el Prominence Worm sería un desperdicio así que en primera instancia debe atacarlo con golpes físicos para romper su defensa y posteriormente atacar con el Prominence Worm ya que esta no es una técnica que pueda usar en múltiples ocasiones así que cuando la use tiene que aprovecharla al 100% al darse cuenta de todo el análisis estratégico que Endeavor está haciendo en batalla Hawks se alegra ya que dice que al parecer finalmente tiene la cabeza fría a lo que Endeavor contradice a Hawks diciendo que es todo lo contrario es decir su sangre está hirviendo y si la verdad es que este aspecto de Endeavor me encanta su capacidad analítica en algún momento ya se nos mostró en las pasantías con Endeavor que al igual que Deku Endeavor es un personaje muy analítico y estratégico que le gusta calcular todo por lo que ya quería ver a este Endeavor en combate y sin lugar a dudas en esta pelea lo está demostrando pero bueno una vez los héroes ven caer a All for One algunos creen que es la oportunidad de acabarlos todos juntos pero Kamui Guts que sabe lo que Endeavor te está haciendo dice que es todo lo contrario deben darle espacio ya que ellos no tienen oportunidad de interferir y a pesar de que podría parecer que Endeavor te está fuera de control sabemos que All for One no es poca cosa y su enfoque principal debe estar en acabarlo confiando en que sus compañeros héroes podrán retirarse y escapar del campo de batalla honestamente esta batalla animada va a ser lo más impresionante que hayamos visto pero bueno una vez Endeavor logre hacer contacto una vez más con All for One observamos como comienza a arrastrarlo en el suelo con alta potencia la verdad es que esta potencia de Endeavor es bestial en este momento All for One nos dice que debido a que no ha podido regenerar su máscara al 100% su cuerpo no le responde adecuadamente por lo que piensa en tocar a Endeavor para así quitarle su quirk pero como dije una vez más Endeavor está totalmente enfocado en la batalla así que al darse cuenta del movimiento de All for One utiliza sus ojos para lanzar fuego contra su mano y así que su quirk no pueda ser robado mientras le dice que lo único que esas manos han hecho es destruir la vida de la gente a lo que All for One incluso siendo arrastrado le dice que justo lo que él le hizo a la vida de Touya Endeavor en este punto al parecer ya ha aceptado todo y no dejará que All for One lo haga perder el control por lo que reconoce que Touya no es más que un producto de sus errores ya que las vidas que él ha robado también recaen en Endeavor diciendo que el pasado es inmutable su ira, sus rencores, su venganza todo se ha conectado para generar el momento que llamamos presente básicamente en este punto Endeavor nos dice que acepta todo lo que ha hecho y toda la culpa que recae en él pero aún así él sabe que tiene que seguir peleando por los demás ya que nos dice que es el futuro es un camino a recorrer por los jóvenes significa que hay posibilidades infinitas esa es la razón por la que debe vencer por la que los pecados de los adultos no se vuelvan un obstáculo insuperable en el camino de los jóvenes así que él es el que va a recibir ese castigo y será el que termine esto para poder seguir haciéndose cargo de Touya y bueno la verdad es que esta frase es sencillamente espectacular Endeavor sabe cuál es su responsabilidad es decir la de proteger el futuro de los jóvenes y también en este momento vemos una escena que a muchos les voló la cabeza que es básicamente la de un Todoroki caminando hacia sus compañeros aunque obviamente los vemos mucho más adultos porque Endeavor estaba imaginando su futuro la verdad es que sin lugar a dudas esta escena es tremenda y me encantó el diseño del traje de Deku con su capa más larga honestamente es genial sin duda alguna esto nos da un vistazo a lo que podríamos ver al final de Boku no Hero Academia y sí o sí quiero ver a la clase A ya de adultos por favor Horikoshi si no haces una secuela por lo menos que se vea en un capítulo especial me muero de ganas de verdad pero bueno posterior a todo este discurso Endeavor reconoce que va a seguir odiándose pero va a seguir peleando por el futuro y ahora sí observamos como Endeavor utiliza su Prominent Swarm pero abrazando a All for One para que el daño le dé de lleno sin duda alguna esta escena me recordó muchísimo al sacrificio de Vegeta contra Majin Buu creo que las escenas son bastante similares aunque a diferencia de ese momento Endeavor en este punto quiere seguir viviendo para encargarse de Touja en este punto observamos como el cuerpo de All for One está totalmente calcinado a lo que Endeavor reconoce que al parecer no tenía ningún tipo de super regeneración e incluso si la tuviera obviamente en este punto ya no puede hacer nada ya que sin un cuerpo como el de Shigaraki esto es imposible así que All for One finalmente ha muerto pero al parecer las cosas no son así ya que Hawks rápidamente le grita aléjate Endeavor y en este momento vemos una situación bastante problemática ya que observamos que aún no ha muerto diciendo ¿en verdad creíste que actuaría en un evento tan importante sin algunos haces bajo la manga? a esta altura ya debería saber que este cuerpo expiró hace mucho tiempo y ya no tengo ningún uso para él es por eso que hay una pequeña cosa que me gustaría probar mientras All for One dice toda esta frase observamos a Eri y sus balas anti-Quirk demostrándonos que al parecer de alguna forma All for One ha utilizado el Quirk de Eri o su sangre para hacer algún tipo de experimento y justo en ese momento observamos que a pesar de que el cuerpo de All for One está totalmente calcinado este comienza a regenerarse observando como surge una oreja y un ojo de su cuerpo mencionando que los villanos también dan mucho miedo cuando están heridos y diciendo que te hizo pensar que superar tus límites era algo reservado para los héroes y si este es un escenario espectacular la verdad es que me da muchísimo gusto que All for One no sea un enemigo desechable es decir a pesar de las condiciones en las que se encuentra su cuerpo él sigue ejerciendo miedo y terror a quien se enfrenta y demostrando por qué es el villano más grande de Boku no Hero Academia incluso en esta situación él tenía un as bajo la manga y lo demuestra en este punto y bueno qué es lo que está ocurriendo aquí como yo mencioné creo que de alguna manera All for One logró copiar el Quirk de Eri pero cómo sería esto posible obviamente usando la sangre de las balas de Quirk como sabemos gracias a los experimentos del doctor All for One tenía la capacidad de copiar Quirks es decir por eso hay dos copias del All for One en este caso creo que a partir de la sangre de Eri tal vez All for One logró replicar su Quirk aunque obviamente esto no era tan sencillo sin tener al recipiente original por eso es que All for One lo utiliza como último recurso ya que no estaba seguro de que funcionaría pero en este momento nos damos cuenta de que es verdad y es que sí el Quirk de Eri es uno de los más rotos que hemos visto ya que sabemos que tiene la capacidad de regresar al cuerpo a un estado anterior por lo que muy probablemente vayamos a tener a un All for One como en el pasado y obviamente supongo que este Quirk será difícil de controlar pero teniendo a All for One un experto en Quirks supongo que no será tanto problema para él bueno las cosas se complican cada vez más para los héroes así que la batalla contra All for One aún no ha terminado y honestamente algo que me da mucho miedo es que si realmente a partir de la sangre pueden copiar los Quirks todavía podrá copiarse el Quir de Twice es decir All for One o Shigaraki podrán llegar a copiarlo esto sería realmente devastador pero bueno el capítulo aún no ha terminado ya que después de estas frases por parte de All for One observamos la reaparición de Deku el cual se pregunta qué está pasando mientras observamos que el primer portador le dice a Deku que tiene un mal presentimiento sobre eso mientras a las lejanías observamos que aparecen varios puntos negros lo cual nos quiere decir que alguien va a interceptar a Deku mientras que Deku dice eso es pero sin darnos una respuesta concreta honestamente no tengo idea de qué va a ser yo creo que va a ser alguna especie de Nomus o creación por parte de All for One que está enviando para derrotar a Deku obviamente el camino de Deku contra Shigaraki no será tan sencillo que además hay que recordar que Shigaraki y All for One siguen teniendo el Quirk de búsqueda por lo que en todo momento pueden saber en dónde se encuentra Deku así que no es nada extraño que puedan localizarlo incluso en medio del mar por lo que sí al parecer se viene un conflicto bastante peligroso para Deku en este momento honestamente no tengo idea de quién va a enfrentarlo pero creo que no será nada fácil además otro aspecto que hay que recordar es que All for One conoce todos los Quirks de Deku incluso los de sus portadores ya que como recordaremos ya que como recordaremos All for One fue el que aniquiló a todos por lo que probablemente si envió a un grupo de villanos o Nomus estos estén muy preparados para enfrentar cada uno de sus Quirks pero bueno me estoy muriendo de ganas por saber lo que ocurre en el próximo episodio honestamente esto se ha quedado espectacular afortunadamente la próxima semana sí tenemos capítulo así que solo nos queda esperar por la continuación y bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias al Estatal Mora Alcojo Gamers Paulix29 Emanuel Castro Luis Macosta Ernesto Albornoz Alex Gamer Armon Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales Cota Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós Chau 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 Chau